Y la tercera es un poco más larga, si me permite. Yo vine por primera vez como periodista a Venezuela en 2002. Desde entonces he venido a muchas elecciones, no a todas, por supuesto. Y he observado, cuando no he podido venir, hace años que no venía, siempre a distancia los sucesos de Venezuela y sobre todo a los sectores populares, al chavismo que alguna vez me dijo alguien, es el chavismo de veras, es el pueblo negro y desdentado y sudoroso. Y he visto en los últimos años que han ido creciendo los actos de represión en contra de trabajadores, de sindicalizados que protestan por la situación que el país atraviesa, contra campesinos en las tierras, contra ese pueblo empoderado y bravo que usted menciona. Un pueblo que aprendió a protestar, que aprendió a defender sus derechos. ¿Usted es partidario de esa mano dura? Hay un caso en particular que sé que no tiene que ver con esas protestas, pero que me pareció un caso interesante que le he dado seguimiento desde México, el de México, el de una pareja de jóvenes, Arjenes y Alfredo. Yo sé que usted se ha referido al tema de estos jóvenes que trabajaban en PDVSA. ¿Ha pensado en este caso en intervenir como presidente en el sobreseguimiento del caso de ellos? Fíjate, la tercera pregunta que dicen es una pregunta, es una afirmación, una convicción que tú tienes. ¿No es verdad? Por lo que he leído del caso. Bueno, he leído, pero una cosa es que tú leas, cosas que salen en Twitter, y otra cosa es la realidad. En Venezuela hay plenas garantías para todo nuestro pueblo. Hay plenas garantías para la lucha sindical. Hay que hacer lucha sindical todos los días. Plenas garantías. Inclusive te puedo decir que hay una expansión del movimiento sindical. Lo que pasa es que hay una izquierda por allí, exquisita, que le ha gustado y trata de buscar, de crear una hendidura en la revolución bolivariana, de manchar la revolución bolivariana, con acusaciones falsas. En Venezuela hay un poderoso movimiento agrario, campesino, recientemente yo me reuní con ellos. Tenemos las mejores relaciones. Un movimiento profundo, basado en las tradiciones de Ezequiel Zamora. Un movimiento sindical poderoso de donde yo vengo. Un movimiento campesino profundo. Un movimiento popular que estimulamos y apoyamos todos los días. Así que esas afirmaciones que se compadecen con tu última petición. Lamentable. Porque yo no voy a meterme en ese tema. Una palabra mía sería muy poderosa. Ya sobre ese tema, que no es el objetivo de esta reunión, donde creo que estás muy mal informado, ya sobre ese tema habló el fiscal general. Es un tema de la fiscalía, de la justicia. Se descubrió a dos personas vendiendo la información al gobierno de Estados Unidos. Hay plena prueba, hay testimonio. No soy fiscal ni soy juez, por eso no debo hablar del tema. Y no me voy a meter. Yo serví de enlace para que familiares y amigos de esas dos personas, donde hay que presumir la inocencia, de acuerdo a la constitución, se entrevistaran con el fiscal. Y hubo los contactos, ya ellos tienen contacto con el fiscal. Ya es un tema de la fiscalía, de la justicia. La industria petrolera, debes saber tú, hay miles de wikileaks, donde demuestran cómo la industria petrolera de la embajada gringa aquí en Venezuela fue penetrada, infiltrada. Compraron. Si compraron al presidente la industria petrolera, si lo corrompieron, si se llevaron a Rafael Ramírez, ¿qué se puede pensar de los niveles de infiltración que hay en la industria petrolera? Estados Unidos, a través de esos organismos de inteligencia, de la NSA, de la CIA, penetró y compró a centenares de personas en la industria petrolera. Hemos ido poco a poco, limpiando la industria petrolera de infiltrados. Tú debes saber, tú eres mexicano, tú debes saber que nosotros somos objetos de una guerra brutal desde años. Búscate los wikileaks para que tú veas cómo actuaban. Si un trabajador petrolero iba a la embajada gringa a pedir una visa para ir de viaje a Estados Unidos a visitar una familia o de paseo, lo pasaban a un cuarto especial y en ese cuarto le hacían un trabajo y mientras le daban la visa, le hacían ofertas de dinero. Bueno, allí captaron a mucha gente. Mucha gente. Y lamentablemente, el caso que tú me tocas, que no me quiero meter, porque yo sí tengo mucha información de ese caso, pero no quiero opinar públicamente. No quiero aportar, no quiero que sea yo quien aporte los casos, la información de la gravedad de ese asunto. Dolorosa gravedad. Dolorosa. Nadie que se vista de rojo rojito puede pedir impunidad frente a delitos tan graves como se cometieron ahí, como lo sabe la fiscalía. Puedes hablar con el fiscal, señora canciller, vicepresidenta, haga un enlace con el fiscal general y que hable con el periodista de la jornada y ya ahí en privado tú puedes saber toda la verdad que yo públicamente en una rueda de prensa no te voy a decir. Pero en Venezuela hay plenas garantías para las luchas sociales, sindicales, para la construcción del poder popular. No podrá un grupito de izquierda por ahí divisionista manchar la moral y la ética nuestra. Gracias. 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 Gracias.